Uno de los productos del cual no puedo dejar de mantener de tenerlo en mi bolso es nuestra crema de manos que tiene la manteca de karité. Esta formulación es muy 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 especial, ¿por qué? Porque no es como una crema de manos como cualquiera. Algo que es muy especial sobre esta crema de manos y de la formulación y los minerales y los ingredientes que tiene esta crema de manos es de que usted se la puede aplicar una vez, después de que el cuerpo lo absorba, usted se puede lavar las manos dos, tres, cuatro veces sin la necesidad de estar reaplicando la crema de manos, lo que quiere decir que al final del día se está ahorrando dinero porque no tiene que estar gastando tanta crema de manos como cualquier otra. Para personas que trabajan en lugares donde se tienen que estar lavando las manos constantemente porque trabajan con dinero, porque trabajan estilistas del cabello, trabajan como enfermeras o doctores. Estas personas no pueden utilizar crema de manos en el trabajo, ¿por qué? Porque tienden a repartir los gérmenes mucho más rápido haciéndolo de esta manera. Para estas personas este producto es uno de los favoritos, ¿por qué? Porque se lo aplican en la casa antes de salir y llegan al trabajo y pueden lavarse las manos dos, tres, cuatro, cinco veces sin la necesidad de estarse reaplicando. Tengo historia tras historia tras historia de personas que tienen piel súper reseca, especialmente si trabajan en áreas muy, muy frías, donde tienen la piel completamente cortada del frío, pero nada les ha funcionado. Han tratado muchas cosas diferentes para poder hidratar esa piel y esos son síntomas muy, muy, muy dolorosos. Pues después de utilizar solamente esta crema de manos ven los resultados así. No solamente eso que tenemos esta, sino que también tenemos la crema de manos que tiene barro en ella y la única diferencia entre estas dos es que la del barro es más como para terapia. Es un poquito más avanzada la tecnología que está en ella porque tiene pues obviamente el barro del mar muerto. Todos nuestros productos tienen sales y minerales del mar muerto, pero esta también tiene el barro. Esta más se recomienda, no es tan hidratante como esta. Si el problema es resequedad, esta sería la que yo recomendaría. Pero si tienen problemas donde la piel está completamente cortada o algunas de las condiciones como las que hemos hablado, que el mar muerto es estupendo y ayuda con eso, obviamente esta sería la que recomendaríamos. Estas son nuestras dos cremas de manos y sabemos que les va a encantar. Gracias.